1,313 millas. Eso es lo que nos queda por hacer para llegar a México City. Esta es la deje iglesia de San Miguel en el Camino Real. ¿Dónde vamos a ir a El Paso? Vamos a El Paso. Y luego a Ciudad Juárez. Queremos comer tacos pero no queremos comer. El Paso. Most people outside of New Mexico don't know about the trail. And that was really the lifeline. That was the commercial, the main commercial highway for almost 300 years.